Lo que vamos a escuchar corresponde a las palabras de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien sostiene que lo que no sabe la derecha latinoamericana es que el pueblo boliviano está cocinando el retorno de Evo Morales. Lo dice públicamente. Ni con golpe de Estado podrán, ni en Bolivia derrocaron a Evo. ¿Y qué están haciendo con el poder? Destruyendo Bolivia. Ay, pero ellos lo que no saben es que se está cocinando en el pueblo de Bolivia. La vuelta, el regreso, la nueva victoria. Será más grandiosa la victoria que viene para el pueblo de Bolivia. Será más grande lo que viene para el pueblo de Bolivia. No lo duden. Así será. Evo volverá hecho pueblo, hecho millones, con su pueblo. Con los cocaleros, con los campesinos, con los indígenas, con los obreros, con la clase media, con los habitantes rurales, con los habitantes de ciudades. La huipala. La huipala se crecerá y volverá hecho millones. Evo y la huipala volverán hecho millones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!